Este es deportivo, creo que Peñarol hizo muy bien las cosas, hay que reconocerlo así, nos puso en problemas. Bajo otras circunstancias uno diría que en empate justo, si no se hubiera logrado de la manera que se logró, porque ellos tuvieron algunas llegadas, a nosotros en algún momento nos tuvieron el balón, en otro momento lo tuvimos nosotros con buen criterio, pero tenemos que aprender a matar a los rivales. Tuvimos opciones antes de que sucediera todo eso, opciones reales para poder tener un 2 a 0, y ya ahí prácticamente usted le quita las ganas o la motivación al equipo contrario. No lo hicimos y bueno, esta es la historia de este partido. Y la otra es el show de Millator. A mí lo único que se me ocurre para ayudarlo, para darle el beneficio a la duda, es que él se equivocó y pensó que aquella era el área del Peñarol-La Mesilla y estaba protegiendo a Molina. Es lo único que se me ocurre, porque absolutamente no hubo nada, ya lo acabo de ver en la toma de televisión, y un penal inventado. O sea, yo no entiendo, no entiendo por qué esa necesidad de ser protagonista de esa manera. Si más bien cuando uno dice, qué buen arbitraje es cuando el árbitro ni siquiera se nota. Pero este Villator ya no se había sancionado un penal así contra esa capa. Entonces, si es bueno, lo que es bueno para el ganso, que sea bueno para la ganso. Entonces también que nos quiten las intenciones de penal que hay. Y ojalá que cuando nosotros vayamos a jugar afuera, también tenga esa misma determinación como la tuvo hoy aquí. Profe, hablando acerca de lo que Municipal dejó de hacer, ¿por qué falta que se marque la última puntada de la... Nosotros prácticamente casi todos los días trabajamos la definición. Tratamos de dar la confianza a los jugadores de que cuando esté enfrente al marco, pues la mayoría de las jugadas sean efectivas. No lo estamos haciendo. Estamos dejando ir oportunidades. Lo positivo en esto, si se puede sacar lo positivo, es que estamos generando llegadas. No es que ni siquiera llegamos. Entonces ahí el problema sería mayúsculo. El asunto es que tenemos que aprender a matar. Aprender a no perdonar. A no perdonar y hoy perdonamos en su momento y pues nos generó esta polémica y este empate. Pero vuelvo a insistir, vuelvo a insistir que quiero felicitar a Peñarón La Mesilla porque es un muy buen partido.